Ahora el abuelo El felicito El felicito El amor El amor El bueno y el nacimiento El fácil El lindo no bebé El lindo no bebé El amor El lindo no bebé El lindo no bebé Adiós El amor 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 Si a la ni madanjean ni madanjean, ko kanko busi jam la, mamalena ni. Yung ko busi siri ko fala, ganyan la kaya. O dan ka vete ni, ni to ya tena. A zizi blokok, si go tenechosa. A zizi blokok, si go tenechosa. O dan ka vete ni, ni to ya tena. Komeni minu niti. Ki wataboyana kaari jama jomba teo ga gini. Kaari jama 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 jama. A minte. Ni enfala asata. Ni enfala asata. Yerigibi asini. Yerigibi ama. Komeni ane vende bendita. Nikchano, ka. Si mudia nekollano minikiogu. But last name jamajojoraa, Mek chord ni ad FuNote. Komo mullanum minimikoa, Few yera tanga. Cين podo sudy. Koko solo wa hamna na. Koko solo hamtan le na. Koko k oo adonkota. Koko ma hamdan yamha ma. Koko. Ni ngwerean bobo. En el alote. Abamba así. Amunca. En el jure. Creo que me ha ido luego. Cuando murió el grito en la cocina, ¿ zostaas locas? ¿Cómo hay que expresarse con tuья? ¿Hڈú tú en la vida? ¿Tú en la vida? ¿Está okas en la vida? ¿Hame mentido? y ya mi papá la papa amicuía fecho ni moja agankó ni adona gato ni yo voy a la esta segunda vez ni ni titia mi que ni ni no te puede pulga de inésica hamini ni leake y ya wahamita y manaku ni 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 si me pedo yike bando gasino 연ли con pare 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 ayer en la noche ayer entonces nunca para para ayer pero yo no puedo hablar en la vida y yo no lo puedo hablar y yo no puedo hablar yo no puedo hablar que lo digo como voy a tocar como voy a tocar como voy a tocar solo para el mundo la gente y luego la gente lo que quiero en la vida ¿Puedo entrar en la Howl? No ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio tu vida? ¿Cómo es el video, y? es una verdad de manera que no lo vpo ¡Puedo entrar en la ambas! ¿Puedo entrar a nadie, además? ¿No hay que ver el video? ¿Cómo ver el video? ¿No? esta foto se mueve muy bien se pega unos videos de 4 minutos como te voy a observar porque se puede ver que no te vaya es que ha sido el error que no te digan nube mucho en el tiempo ya en el mundo es un montón de cosas y sus demasiadas cosas más de estos imágenes ella tienen un día de 80 y más de uno por lo que hay problema vamos a darle alawean 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 el corazón la razón alawean y 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